bueno pues comienzo así este comentario este comentario que en realidad pues da mucha risa da mucha risa por ahora si la noticia que escuché donde dice este presidente maduro el presidente de venezuela que Hugo Chávez se le presentó como un pajarito oigan al pajarito por ahí se le presentó como un pajarito dándole instrucciones a él y se llegó un pajarito un pequeño pajarito se me quedó mirando y me comenzó a chiblar y yo le respondí y me comenzó a dar instrucciones de lo que tengo que hacer que babosadas en serio que tonteras habla este presidente perdón que diga esta palabra pero que más se puede decir es una babosada es una tontera es una verdadera tontera la que está hablando este presidente en decir que se le presentó Hugo Chávez el difunto en forma de un pajarito dándole instrucciones válgala ay vaya bueno no sé qué palabra podría usar pero son babosadas son tonteras que tenga que decir esto a la gente a la gente que él pues que él manda que él dirige a su país que diga esto no se da cuenta que es una gran babosada que esté diciendo esto que le presentó en forma de un pajarito dándole instrucciones yo creo que antes de hablar debería de debería de pensar lo que dice porque esto no nada más se ve ahí en su país sino se ve en todo el mundo porque es se pasan los noticieros internacionales en todos los noticieros y así a nivel internacional se da la noticia de esta y más en una babosada tan grande en decir que se presentó en forma de un pajarito dándole instrucciones que ahí tiene ese pajarito tiene el el espíritu de Chávez en lugar de adelantar al país lo echa para atrás no sé qué cabeza tiene este señor que diga tanta babosada como la otra vez que dice que ya está haciendo milagros ahora no resulta que también ya es milagro ya hace milagros que es un santo ahora resulta que que está apareciendo y dándole instrucciones en su forma de un pajarito esas son babosadas en realidad al rato va a decir que en forma de un no sé qué un gallo un perrito un gato no sé o no sé qué forma pero no sé qué babosada saldrá después qué bueno que no lo momificaron que no lo disecaron o lo volvieron momia porque si no iba a decir que iba a estar durmiendo con él y platicaron toda la noche o algo alguna babosada le iba a decir no sé pero así están las cosas mire en decir tanta tontera al mundo siendo un dirigente de un gran país que esté diciendo tanta tontera es lástima la forma que piensa la forma que piensa esta persona pues bueno ni modo amigos pues no sé si ustedes crean o no pero yo veo que son verdaderamente son tonteras lo que está diciendo ese señor ahí se me apareció en forma de un pajarito y me dijo qué hijo de veras que no tiene no tiene pensamiento no sé qué cosa pues no sé si ustedes crean bueno pues comenten digan algo y no crean que lo que soy así que chibla es un pajarito sino que es mi alarma de humo que ya se acabó la pila y se lo tengo que cambiar Así me recuerda Alarma de smoke, alarma de humo Y hace, a lo mejor también se le metió El espíritu de Hugo Chávez y me está Me quiere hablar, me está dando instrucciones aquí No sé, a lo mejor, ¿verdad? Bueno amigos, pues me despido de ustedes Apúntense, comenten, nos escriban, digan algo Y aquí estaremos con ustedes Hagan clic en me gusta o no me gusta también ¿Por qué no? Y sugieran como muchos amigos Están sugeriendo sus temas Así hablaremos de ellos aquí Y bueno, ya me voy porque parece que el pajarito me está hablando también a mí O creo que es mi gallo Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué instrucciones me da aquí O mi gato Ok amigos, hasta luego Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito Pajarito